Música Desde hoy he prohibido a mis ojos El mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente de mi alma se para Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejará lo siente Mi camino será un cementerio Y basta ya de tu inconsciencia De esta forma tan absurda Deber a diario comechar a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe debe de ti felicidad Me llevaré la dignidad de no calmas en tu cuerpo Haré de todo el misterio y todos los senderos Y lloraré Haciendo lograr Que a mi día Ya no te pueda recordar ¡Bravo! Muchas gracias Son ustedes mi gentile Si me iban a cantar, me acordan ¿Y qué te estáis cumpleaños para asegurarlo? Feliz cumpleaños, amigo, ¿ah? Muchas gracias Un feliz cumpleaños Muchas felicidades Gracias Ahora, ¿y vas a estar ya? ¡Y vas a estar ya! De tu inconsciencia De esta forma tan absurda Deber a diario comechar a la basura Mi corazón Dios que te doy Con tanta fe Deber a ti felicidad Te llevaré La dignidad De no calmas en tu cuerpo Haré de todo en mi interior Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar ¡Muchas gracias!